Yo soy mí, cuando yo sé que estoy contigo y conmigo Este amor lo he compartido con las dos Ella es mi gran amiga en tu lugar No, 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 no puedes ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Dejame ya, olvígame Si de verdad me quieres tienes que entender Que jamás podría ser una creación Es mi gran amiga en tu lugar No, 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 no puedes ser amor No, 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 no puedes ser amor Gracias. 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 Gracias.